Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro videíto semanal. Amigos, y hoy vamos a estar platicando sobre la alimentación para las mujeres trabajadoras. Las mujeres que no paran en todo el día, las mujeres que están en su casa, que están limpiando, cocinando, cuidando a los hijos. Es decir, para las mujeres que te digo que no paran en todo el día. Así es que este tema me pareció muy interesante y muy importante porque muchas veces creemos que porque estamos ocupados durante todo el día es difícil que nosotros podamos tener una alimentación saludable y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Y por eso hoy te voy a compartir estos consejos para que los apliques desde ya y empieces a tener esa alimentación saludable que te mereces. ¿Listo? ¡Comenzamos! Y el primer consejo es la planificación de comidas. Si tú llevas siguiéndome ya algún tiempo, llevas también viendo mis videos desde un tiempo para acá, o sea, desde mis inicios, sabes que la planificación de comidas o el meal planning es algo en lo que yo creo mucho. Y esta técnica o esta herramienta te sirve a ti muchísimo cuando estás así, o sea, todo el día ocupada. Y me refiero a que planees con anticipación los alimentos que vas a consumir el día de mañana, en la semana, etc. Lo que tienes que hacer es saber qué tipo de menú quieres para tu semana. O sea, más bien saber, ¿no? O sea, de que el lunes voy a comer enchiladas el martes, me voy a comer una sopita de lentejas. Y así te vas, ¿no? Por cada día. Hay muchas maneras de hacer el meal planning. Puedes hacerlo, como te decía, en toda la semana. Tú ya tienes como tu menú planeado. Y un día de la semana vas y compras todo lo que necesitas para ese menú que planeaste. O puedes irte día por día, ¿no? Te digo, aquí el meal planning es muy flexible. Y eso es lo que me gusta muchísimo de esta herramienta. Que puedes también así de que, ¿sabes qué? Es que yo no puedo organizarme para toda la semana. Solamente puedo hacerlo de un día por día. Entonces, pues, puedes simplemente de que el día anterior pensar qué es lo que vas a comer el día siguiente y ayudarte a ti misma a preparar cosas que a lo mejor si las haces todo en el momento sí te quitan mucho tiempo. Por ejemplo, si quieres consumir algo que tenga arroz, que tenga frijolitos, podrías tú preparar eso con anticipación un día antes. Y al siguiente día ya solo preparas la porción de proteínas y el pollito, el bistec, pues, y cualquier cosa que quieras combinar con esas porciones que ya hiciste. Y de esa manera es muchísimo más fácil porque no tienes que estar pensando ese mismo día qué vas a comer y además prepararlo. Si ya lo tienes con anticipación, es muchísimo más fácil que te organizes en tu día a día decir, bueno, ya tengo esto hecho, nada más me falta hacer esto, me tardo tantos minutos y pues es más fácil. Y aparte es algo, una técnica que te sirva para tener alimentos saludables a la mano. Si tú quieres saber todavía más a fondo sobre el meal planning, tengo varios videos aquí en YouTube, en mis redes sociales, que tú puedes ver a qué me refiero y también de ideas de cosas que puedes cocinar que son fáciles, que son rápidas. Si tienes más dudas del meal planning, escríbemelas en los comentarios. Lo segundo que puedes hacer y que es muy importante es que incluyas alimentos de todos los grupos de alimentos. En específico, las proteínas que sean bajas en grasas, también alimentos que contengan grasas saludables y alimentos que sean cereales integrales o que contengan carbohidratos complejos, ¿no? O sea, como que tengamos esta combinación para que nosotros, pues, al momento también cuando estamos pensando en planificar nuestras comidas, tengamos como que esta, pues, noción de cómo deben de lucir los alimentos, ¿no? Además de que también incluyamos verduras, ¿no? Esas son de ley, incluirlas también en nuestras preparaciones. Entonces, ¿qué es lo que puedes tú preparar para que contengan estos grupos de alimentos? Pues, puedes hacerte un pescado a la plancha y le puedes agregar un poquito de arroz integral y también puedes agregarle un poquito de aguacate y ahí ya estás completando estos grupos de alimentos que necesitas para que sea una comida balanceada y a la vez también sea saludable y también que sea fácil de hacer. El pescado a la plancha no te tardas, te lo prometo, más de 10 minutos. Y si tú ya preparas con anticipación las verduritas con las que los vas a, pues, sí, combinar, no te tardas más de 15 minutos en hacer esta preparación y ya estás comiendo saludable. Como te decía, si tú eres una mujer que está trabajando todo el día y si tú planeas tus alimentos, ves que tienen como que esta proporción de grupos de alimentos, te los puedes llevar en un topper a tu casa o más bien al trabajo, de tu casa al trabajo, te los puedes llevar en un topper, los calentas ahí en tu casa. Es una opción bastante fácil. O también si eres una mujer que se queda en casa y que tienes muchas cosas que hacer, trabajas desde casa, también puedes tenerlo ya preparado, todas estas cosas en tus toppers y puedes meterlas al microondas y ya tienes, pues, ahora sí que ese alimento fácil, rápido y a la mano. Otra cosa también que es muy importante y que sucede muchísimo cuando estamos trabajando es que ya comiste o ya acabas de llegar al trabajo, pero ya desayunaste, pero digamos que es media mañana, todavía no es hora de comer, pero tienes hambre. Y aquí es algo que me preguntan muchísimo que qué pueden hacer y lo que yo les digo es que es muy importante que nosotros pensemos en snacks inteligentes. Y a esto me refiero a que combinemos ciertos tipos de alimentos para que nos ayuden a saciar nuestra hambre por ese tiempo para que no también estemos, como te decía, picoteando alimentos que a la larga no nos benefician. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros snacks inteligentes? O sea, que sean prácticos, que los puedas llevar en tu bolsa, que puedas tenerlos en el trabajo a la mano. Y me refiero a como, por ejemplo, a las frutas frescas como el mango, la piña, la papaya, combinarla con nueces y con semillas como cacahuates, como las almendras, como las mismas nueces. Puedes hacer la combinación de esta fruta con una semilla y eso hace que te sientas saciado por más tiempo. También lo que puedes hacer es combinar una fruta con un poco de yogur y eso también es una excelente combinación, es una forma de un snack inteligente o también puedes comer verdura con hummus. El hummus te lo venden también ya en paquetitos. El hummus es básicamente un puré de garbanzo. Entonces, tú ya te llevas así como tus palitos de zanahorias, tus palitos de pepino y puedes comerte eso con tu hummus y es muy saludable, la verdad, porque es una combinación. El hummus tiene mucha proteína y las verduras tienen fibras y antioxidantes. Entonces, tú puedes comerte eso como a esa media mañana o media tarde en la que ya comiste o todavía no hay la hora de comer, pero si consumes estos alimentos, lo estás haciendo de una manera inteligente y de una forma también que beneficie a tu cuerpo. Y por último, la hidratación. Tenemos que estarnos hidratando todo el tiempo y ahora más con este calor que estás haciendo, necesitamos estarnos hidratando, porque aunque tú no lo creas, cuando no tenemos una buena hidratación, nos duele la cabeza, estamos más irritables, no tenemos tanta energía y generalmente no le damos esa importancia que necesita a estar tomando agua. Si no te gusta o ya estás harta de tomar agua, también en mis redes sociales tengo recetas de infusiones, de otros tipos de bebidas que puedes hacer y que también las puedes transportar a tu trabajo o las puedes tener ya listas en tu refrigerador para que ya nada más las saques y te tomes la bebida esa que no sea solamente agua, porque sí, yo entiendo que muchas veces puede llegar como a desesperarnos o a hartarnos el estar tomando agua, pero eso no quita el hecho de que es muy importante que nosotros estemos hidratados. Así es que también el clásico, la clásica botellita de agua, llévatela a todos lados, una que sea práctica, que sea fácil de transportar, que no se le caiga el agua cuando la metas a tu bolsa y así de simple es como puedes tú mantener la hidratación en tu día a día. Y si te fijas, estos consejos que te acabo de dar no son consejos que vayan a requerir mucho tiempo de ti. Tú puedes adaptarlos a tu estilo de vida y a tu rutina diaria. El chiste es que empieces a intentarlo. Una vez que lo intentas y que vayas agarrando una rutinita, algo que digas no, pues me está sirviendo si yo planifico mis comidas por una semana o las planifico nada más por un día a la semana, me está sirviendo para organizarme mejor. Me estoy dando cuenta que sí puedo ser más práctica, me estoy dando cuenta que no estoy yendo a comprar a la esquina todos los días a comer cosas que yo sé que a la larga no me benefician o me hacen sentir inflamada o no me hacen sentir bien. Entonces, si tú tomas esas acciones, te aseguro que te vas a empezar a sentir mejor y a la vez también vas a empezar a sentirte bien contigo misma porque estás empezando a cuidar de ti y de tu cuerpo. Amigos, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro videíto semanal. Recuerda darle like, suscribirte a este canal y déjame en los comentarios si tienes alguna otra duda sobre este tema. Yo fascinada de contestarte. Recuerda seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Fresa Maranto en cualquier red social de tu preferencia. Ya sabes también que de muchas de nuestras pláticas por allá es que yo hago estos videítos. Así es que te espero por allá. Muchas gracias amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.